magos y magas me siento muy feliz de estar aquí con ustedes compartiendo este mensaje mágico para la semana pero además me siento feliz de estar disfrutando con ustedes un mes tan lleno de bonita energía y de una vibración muy especial justamente hoy estamos disfrutando de la luna llena la luna de nieve yo espero que ustedes hayan estado súper conectados estén de hecho súper conectados con la meditación que ya les compartí una meditación para conectarse no sólo con esta luna llena tan especial sino con esta vibración que nos invita a soltar a depurar y a transmutar muchas cosas que pueden haber en nosotros pendientes por purificarse este mes de febrero también les quiero contar que vamos a estar viviendo una meditación muy especial para la luna nueva que será una luna nueva en piscis que nos invita a confiar a conectarnos con la confianza de nuestros procesos y también les voy a estar hablando en este mes de energía femenina entonces yo por ahí ya acá en el canal les he compartido algunas cositas y siento que es importante que conozcamos un poco más de esa energía femenina que tenemos tanto los hombres como las mujeres y créanme que les voy a compartir una cosa muy especial que sé que van a disfrutar y es un ritual para sanar el niño o la niña interior ustedes saben rituales simples como a mí me gustan pero que considero que son muy poderosos y que nos van a ayudar muchísimo en este proceso de conexión con nuestro niño o nuestra niña interior bueno vamos a ver ahora sí vamos a entrar en materia ya les conté lo que vamos a estar viviendo durante este mes de febrero ya pasamos el portal dos dos ya estamos en este momento disfrutando la energía de la luna llena y nos preparamos para seguir construyendo un mes lleno de mucha pero mucha firmeza vamos a ver cuál es el mensaje que llega para cada uno de los signos del zodíaco en este momento llevo el tarot al centro en el pecho para conectar cada uno de estos mensajes con la energía del amor incondicional la energía de mi corazón para que en coherencia y en correspondencia nos lleguen eso que es importante recibir en el aquí y en el ahora mientras mezclo las cartas voy a aprovechar como siempre para darles las gracias porque ustedes son los que hacen posible este espacio así que muchas gracias espero que sigan súper conectados con todo lo que vamos a estar disfrutando durante este mes y gracias por confiar en el poder de las cosas simples abro y ahora vamos a ver cuál es el mensaje que llega para los magos y magas de leo leo te dicen los ángeles que esto que estás viviendo trae una gran oportunidad de aprendizaje que estás viviendo en este momento una oportunidad de aprendizaje entonces que es muy importante mi querido mago maga de león que cada cosa que vive es positivo negativo y tal vez esas esas experiencias que te movilizan mucho las asumas como lo que realmente son aprendizajes cuando tú antes es un aprendizaje lo que haces con él es que evitas que ese aprendizaje se repita una y otra vez entonces a aprender de todo lo que vas a vivir durante toda esta semana y de todo lo que has vivido en el tiempo cercano porque seguramente ese aprendizaje va a quedar en ti para evitar repetir situaciones o historias ahora vamos con los magos y magas de tauro tauro te invitan los ángeles a hacer un alto en el camino a hacer una pausa a conectarte contigo esas pausas no son pausas para quedarse en estado de quietud de procrastinación para no hacer todo lo contrario es una pausa que te invita a la auto observación entonces durante esta semana tómate momentos para pausar para observar porque de esa manera es en la que mejor vas a proyectar la energía de este 2023 observando y proyectando ahora vamos con los magos y magas de aries bueno para nosotros los aries los ángeles de esta semana tienen un mensaje muy bonito y es sigue a tu niño o tu niño interior entonces particularmente les dije que quería compartirles un ritual para sanar el niño la niña interior y seguir ese niños al interior es precisamente entender que a veces ese niño está herido y a veces esa niña está triste y entonces es importante darse el regalo de poderla sanar entonces mis queridos aries durante esta semana vamos a observar cuáles son esas heridas que hay en nuestro niño nuestra niña interior para que nos preparemos y disfrutemos de un ritual muy especial ahora vamos con los magos y magas capricornio capricornio los ángeles te dicen que es momento de celebrar durante toda esta semana vas a celebrar la vida vas a festejar cada triunfo cada cierto cada paso que das también puedes darte el regalo de celebrar aquello que puede ser negativo pero que detrás trae algo muy positivo para ti entonces ahora los brazos porque vienen cosas buenas para ti ahora vamos con los magos y magas de cáncer cáncer a ti esta semana te va a estar acompañando el arcángel raguel y dice el arcángel raguel que te entrega la perfecta solución entonces cáncer seguramente has estado viviendo situaciones de movimiento tal vez has estado viviendo situaciones tensas situaciones de mucho conflicto y de mucha confrontación y lo que te están diciendo o te está diciendo específicamente rangel es que esta semana te va a estar entregando la solución a muchos de esos problemas así que presta atención para que las soluciones sean soluciones sabias y acordes a tu proceso ahora vamos con los magos y magas de sagitario sagitario los ángeles te dicen que explores nuevas oportunidades sagitario es un mensaje bien interesante porque pues apenas estamos empezando el año y lo que te dicen los ángeles es no te quedes viviendo lo mismo no te quedes haciendo lo mismo es momento de que explores nuevas oportunidades porque seguramente allí vas a encontrar mucha alegría y mucho placer así que exploran nuevos nuevos caminos nuevas cosas y si te hacen invitaciones esta semana a vivir experiencias nuevas di que sí porque ha llegado el momento de emprender nuevas rutas ahora vamos con los magos y magas de géminis géminis a géminis le están diciendo esta semana que van a tener plenitud laboral y laboral no solamente porque tengas un empleo laboral es porque alguna manera tu labor se está viendo recompensada porque estás en conexión con lo que estás haciendo porque también puede que si estás en tu trabajo tenga la tranquilidad de que todo va a estar bien una semana para que desgracias por lo que tienes en este momento por la construcción que estás haciendo con respecto a lo que tú haces en tu vida porque eso debe estar conectado con tu propósito entonces mi querido mago o maga disfruta esta semana y conéctate con esa plenitud laboral ahora vamos con los magos y magas de Libra Libra te dicen los ángeles que te permitas el proceso de aprendizaje bueno Libra muy seguramente la vida te ha venido enseñando a través de situaciones a través de experiencias a través de movimientos emocionales y lo que te están diciendo es que te permitas vivir este proceso de aprendizaje es decir no te resista evita las resistencias para que así tengas fluidez y no te quedes ahí anclado o anclada a eso que estás viviendo suelta para que la armonía llegue entonces durante toda esta semana es importante que te sueltes que permitas que el aprendizaje llegue para ti de una manera muy pero muy tranquila vamos ahora con los magos y magas de escorpio a escorpio los ángeles esta semana le dicen que un capítulo de su vida se está cerrando escorpio pero seguramente hay cosas que se han venido cerrando pero esta semana probablemente la vida te ponga frente a un cierre de un capítulo de un ciclo que es muy importante cerrar porque vienes en un proceso de crecimiento y evolución y ese cierre de ciclos te va a ayudar a conectarte con tu esencia entonces cierra no te de miedo cerrar porque cuando cierras llegan cosas nuevas ahora vamos con los magos y magas de acuario acuario esta semana te está acompañando el arcángel uriel y uriel te dice que el proceso de cambio que estás viviendo es maravilloso acuario que bonito y ya que a varios les ha llegado el emprender nuevos caminos el abrirse a los procesos de cambio aprendizaje y aquí te están diciendo que este proceso de cambio es maravilloso así que disfruta no te resistas porque allí es donde vas a encontrar el real crecimiento cuando te abres a ese cambio vienen cosas maravillosas para ti que no son solamente son aprendizaje sino todo el resultado de eso que vienes trabajando para materializar sueños metas y objetivos y ahora vamos con los magos y magas de virgo virgo el arcángel rafael te acompaña esta semana y te dice que recuperes tu armonía que permita sanarte virgo una semana para que observes tu salud física mental emocional y espiritual para que le abras las puertas a la conexión con rafael y san es lo que tengas que sanar sanas lo físico a través de las recomendaciones y lo que esté pasando con tu cuerpo a través de la escucha consciente de tu cuerpo sanas tus emociones cuando te permite soltar y liberar cualquier dolor inseguridad y cualquier tristeza que puedas tener allí guardada sanas también tu mente cuando transforma los pensamientos negativos impositivos y sanas tu espíritu cuando te conectas con tu esencia con lo que tú eres con lo que estás caminando y con lo que vienes construyendo y ahora para cerrar vamos con los magos y magas de piscicio piscis te dicen los ángeles que esta semana te conectes con los amigos del alma recuerda que los amigos del alma deben cultivarse son como esa plantica que debes regar a que debes cuidar darle un poco de sol eso mismo son los amigos son eso que debe ser cultivado porque la amistad por sí sola está y una amistad verdadera una amistad de mucho tiempo seguramente va a estar ahí acompañándote pero si la descuidas esa conexión se va a ir perdiendo que sea una semana para que te conectes con tus amigos del alma con esos que llevas allí en tu corazón y tú sabes que estás en el corazón de ellos mis queridos magos y magas hemos llegado al final de este mensaje mágico para esta semana además aproveché también para contarles un poco de lo que vamos a estar viviendo durante todo este mes así que espero que estén súper conectados con el canal que estén disfrutando muchísimo de lo que estamos haciendo y recuerden lo que siempre les digo este es el poder de lo simple y ustedes son los magos y las magas de su vida así que no esperen a que nadie más haga la magia por ustedes porque adivinen una cosa aquí ustedes y yo estamos haciendo magia bonita para la vida les mando un beso grande les deseo una muy feliz semana y recuerden sonrían porque sonriendo vamos a eliminar el mundo chao chao y